Quiero. La verdad no me quiero casar. Menos cuando se acerca a Marte. ¿Tuviste novia alguna vez? Si, dos veces. Ay, ¿por qué? Yo no tuve ningún novio. Yo tampoco tuve novio. Mentira. Yo tampoco tuve novio. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Yo no tuve novia. Yo no tuve novia. Yo no tuve novia. Qué injusta esta vida. Tuve casi algo, pero nunca ninguna fue a mi novia. Mentira. Te lo juro. No. No te creo. Nunca le pedí ninguna chivesa a mi novia. No, yo sé que tuviste una novia. Vos me lo dijiste, boludo. ¿Tuviste una novia? Sí, pero con el tiempo ya venció eso, ¿me entiendes? Claro. Hacé cuenta que no existe. Pará, yo estuve de novia cuatro años y a veces digo que no estuve de novia. Está bien, sí. No, pero bueno, yo estuve quince días, ¿me entendés? Ah, no cuento. No sé si no cuento. Bueno, para el amor igual. No cuento, no cuento. Lo sigo. Capaz es una peli te enamoras, boludo. Sí, tuve quince días porque falleció. Así no la cuento. Voy para, ojo. Bueno, no me quiero meter, pero... Métete, eh. El amor es rey.